Miércoles para todos. Dios me los bendiga donde quiera que estén, gracias a Dios por un día más, miren les estoy mostrando aquí el regalo que Paquito me hizo, dijo que era para mis jugos de naranja y pues si aquí está, ya me preparé aquí uno, este es para desayunar ahorita, me tomé un poquito de café pero no me cae muy bien el café, así que es mejor el juguito de naranja, gracias Junior por mi regalo. Hola, hola nuevamente, ¿cómo están? Vamos a trabajar, ya me di un bañito, me eché un bañito pues, es que este, ayer que fuimos a comer me puse gel en el pelo y spray para que se enplacara algo, así que hoy sentía mi pelo como muy áspero y por eso me bañé ahorita temprano, de hecho siempre, ay se me cayó un brazo. Les he dicho que a mí me gusta bañarme temprano porque empiezo mi día más a gusto, más tranquila. Traigo harta carga aquí en mis manos. Les digo que traigo carga aquí en mis manos, está un poco pesado, traigo comida, traigo ropa, traigo trastes. Y pues ayer, no hice que hacer para acá, para la tienda. No te vayas a tropezar, eh. ¿Saben? Alguien me dio un consejo en los comentarios. Me dijo que pusiéramos papel tapiz, ok. Y pues fuimos a buscarlo, aquí lo encontramos, yo no lo conocí la verdad. Vean, aquí el pollo que fue de que anduvo haciendo, calentando comida, hizo un chicharrón. Y este, aquí está el papel tapiz que alguien me recomendó, muchas gracias de verdad. Entonces díganmelo ustedes como se ve, que les parece. Este, compré ese y compré este para ponerle a la mesa. Este se lo quería poner yo a la pared, pero dijo a Vivi que mejora que él. Ahorita está sucio aquí, ¿verdad? Porque esto lo pusimos anoche y el pollo ando aquí cocinando. Yo cociné anoche. Aquí, ahorita. Pero, ¿qué les parece? Miren, para no cortarle al papel, pues se bajó hasta abajo, lo pusimos. Para no cortarle, porque todo eso se salpica de aceite. Entonces, ¿qué les parece? Les digo que gracias a la personita que nos recomendó. Eso, ¿le apuras pollo? Y, pero saben, les cuento... ¿Eh? ¿Le apuras? Porque si no me lo vas a traer tú solo, si Paco se va. Este, les cuento que no quería pegar muy bien aquí la pared, porque les dije que la pared está chinita, la textura que tiene. Entonces, en el video pasado, me parece que es, yo le puse poquito aluminio y no se podía pegar ni con yurex, con tape, nada. Entonces, pues ese se lo quité, porque yo no sabía de este papel. Y ya este, fuimos a buscarlo a la parisina y sí lo encontramos. Pero les digo que estábamos navegando, porque no quería pegar, se despegaba. Pero lo que hice, compramos poquito silicón y le pusimos. Así que, no sé cuánto tiempo vaya a durar, de verdad. No sé cuánto tiempo vaya a estar así, pero... Pues sí, es mucho mejor, porque si no, imagínense. Ahí está. ¿Qué les parece a ustedes? Miren. Desde aquí ya, así como se ve. Ahí está más o menos, ¿no creen? Pensaba ponerle... Nada más como... Un cuadro pequeño. Así como... Así nada más lo que era de aquí, de la estufa. Pero cuando uno hace enchiladas, este... Pues salpica todo. Y aparte dije, ¿para qué lo voy a cortar? De hecho, lo corté poquito este. Acá, le sobró poquito, porque para la orilla no es... Estaba más grande. Ahí está, miren. Este se me antojaba para... Para ponerlo aquí, en la barrita. Pero no alcanzó. ¿Estará bueno ponerle la barrita o no? Ustedes, ¿qué piensan? Este no da. No alcanza. Sí, a lo mejor sí se miraría bien. Pero bueno, a ver, ¿para qué sirve esto? El pollo es bien idioso. Les digo, este... Esto se les despega aquí. Bueno, si te dices, ay, verdad, porque ustedes me lo recomendaron. Pero no pega ahí. En la mesa sí pegó muy bien. Como la mesa es lisa, entonces sí pegó muy bien. Ahí. Y pues sí, ahí está. Bueno, lo voy a dejar, porque ya son las 11 de la mañana. Y ya este, voy a hacer limpieza aquí, porque... Ustedes saben que con un día que uno no haga limpieza, parece que tuviéramos todas las semanas sin hacer que hacer. Así. Me da gusto, miren. Me da gusto a mí, este... Ver así como va quedando. Poco a poquito, ¿verdad? Porque... Si ustedes se dan cuenta, todo esto estaba pues muy maltratado, de verdad. Porque les digo que antes esta casa estaba prestada. Se la prestamos a dos personas de aquí mismo, del rancho. Y... En lugar de que... En lugar de que la fueran arreglando, pues... La casa la estaban maltratando más. Y así es verdad, cuando hay niños... Cuando hay niños y cuando las cosas no les cuestan a las personas... Pues donde quiera rayan, donde quiera dibujan... Entonces, este... Había una... La señora cocinaba ahí... Y tenía todo esto lleno de tisne... Acá de este lado. Y la pared... Uy, ni se diga. De hecho, están los videos anteriores. Así. Y ahí el... El techo también de lo mismo que cocinaban con leña y con humo... Pues se hizo bien negro. Entonces, pues nosotros aquí... Mi viejita se va a ver las vacas. Se iba a parar. Pero como sabe que me pone nerviosa cuando grabo... Delante de él, mejor se va. Este... Y sí les digo... No hay como... Uno mero cuidar las cosas. Sí estaba muy mentratada, de verdad. Esta casita... Estaba demasiado descuidada. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no estuviéramos nosotros aquí? Y como yo les he dicho... Pues aquí me gusta estar porque... Me daba... A mí me daba demasiada tristeza... Ver esta casa sola. De hecho... Yo deseaba... Cerrar aquella puerta, la de la casa. Deseaba sellarla para no ver ni para acá. Porque... Imagínense en ustedes... Ver una casa... Tan alegre... Siempre llena de gente y todo. Y de repente pues estar... Que esté la casa sola. Pues... A mí en lo personal me daba mucha tristeza. Demasiada tristeza ver esta casita... Así. Y saben... Cuando me pasé para acá... Cuando nos pasamos pues a vender... No estaba planeado. Nada más un... Tenemos como... Dos años yo creo... Más o menos. Un día de la cruz... Aquí la gente viene a florear... El día 3 de mayo. Y... Y yo vendí mole con tamales. Entonces... Se llenó de gente aquí... Todo. Y se miraba bien bonita... La casa con la gente. Porque saben ustedes... Que una casa sola... Es muy triste. Así puede estar... De lo más hermosa... A la más lujosa... Pero si no tiene... Gente... Si no tiene así... Personas habitándola... Pues no es casa. Allá viene el baby. Y entonces... Este... Me gustó mucho... Como se veía la casa... Y dije... Ay... Voy a vender cena... Y empezamos vendiendo cena... No vendíamos ni refresco... Ni nada... Y... Como aquí no había ninguna tienda... Solamente hasta allá arriba... No había tiendas aquí... Pues venía la gente... Y... Y viene en verdad... Y entonces... Pues dije yo... No... Pues vamos a vender... Ahí fuimos poco a poquito... Surciendo... Empezamos con una caja de refresco... Y vendíamos cena... A veces vendíamos 100 pesos de cena... Casi nada... Porque como la gente... Pues no sabía... Ya después se fue vendiendo más... ¿Te queda bonita esta blusa? No es esa... Blanca... No... Allá arriba había dos jaulas... Ajá... Buenos días... Saluda... Buenos días... Bien bonita... Que te quedas solos... En el pantalón... Sí... Nada más que como... Tiene el tollo hasta acá... Ajá... Se pareciendo que me... Oígame... Les estoy diciendo que como... Poco a poquito... Hemos ido arreglando... ¿Verdad? Sí... Creo que estaba muy destruida... La pared muy tiznada... Si vieron... Si vieron como se miraba antes... Ajá... Oh bueno... Los que me siguen... Ya se quedó... Sí... Muchas personas que están aquí... Con nosotros... Que nos ven desde cuando grabábamos con Maggie... Ellos saben como estaba esta tiendita... Ese techo... Para allá no lo tenía... El techo llegaba hasta aquí... Nada más... Donde está la lámina... Esa negra... Porque les digo... Ese era puro tizne... Entonces... Hasta ahí llegaba el techo... Entonces... Como empezamos a vender cena... Les digo... ¿Te acuerdas cuando vendíamos a veces... 50 pesos... 50 pesos... ¿Verdad? Sí... Y luego... Dos tacos... Y así... Y le dije a Bibi... Yo... Le dije... Quiero ir a ver si está la cena buena... Como no conocía pues... ¿Y te acuerdas como al año volvieron a pasar? Sí... Siempre pasaban... Vendían elotes ellos... Y siempre pasaban... Así... Y entonces... Es que yo le digo a Bibi... Que... Cuando... Uno tiene un negocio de cena... No porque la persona no sea de aquí... Eh... La vas a atender como... Como lo que le hice va... No... Yo le digo... Hay que vender... Con el fin de que ellos regresen... No porque no los conozcas... Que digas... ¡Ay! Como quieran no van a regresar... Luego uno nos pedía... Uno nos pedía tostadas... Con mayonesa... Otro nos pedía... Enchiladas... Con papas... Rojas con... Frigoles... Con frijoles... Y papas también uno... Ajá... Ahí está... Y este... Y sí le doy gracias a Dios... Por los logros... ¿Verdad? Que... Que ahí es... Eh... Poco a poquito... Es que... Le digo a Bibi... Pues como quiera pasamos... La mayor parte del tiempo aquí... Le digo... Pues hay que estar en un... Lugar... Pues que nos agrade... Estar... El otro día estábamos mirando... Un video... Ajá... Cuando... Ustedes se acuerdan... ¿Verdad? Porque les digo... Hay muchas personas... Que están con nosotros... Desde el principio... Y... Y yo sé que muchos se alegran... De como... Este... Hemos ido mejorando... Maltratadas... Voy a calentar ahorita... Para comer... Ahí está... Ahí está la Bibi... ¿Verdad? Sí... Es que ya se está soltando... Ya está agarrando confianza... Ajá... Tengo que usar... Los animalitos de edad... Sí... Hasta ahí... Necesitan agarrar confianza... Agarrar confianza... Agarrar confianza... Está empezando a agarrar confianza... Y este... Y andale en la bleach... Bien chula... Que te miras Bibi... Con esa ropa me gustas... ¿Ahí te gustó? Sí... ¿Qué haces? Me acuerdo... Cuando yo tenía tu edad... ¿Sí? Cuando yo estaba... Tenía tu edad Bibi... Yo creo que... No... Bueno ya... Cuando yo tenía tu edad... Yo ya estaba casada... Yo tenía Maggi... ¿Crees que si este... Si nos hubiéramos conocido... Usted y yo... A la edad de ser... Usted nos llevó bien bien... Uh sí... ¿Qué? Bibi... Cuando yo tenía como... 15 años... ¿Qué? Estaba tan flaca... Flaca, flaca... ¿Sabes que comía? Comía atole de harina... Para engordar... Según yo... ¿Y funciona? No engordaba nada... ¿Qué? Ahorita ya quisiera adelgazar... Hay unos... Hay unos que... Primero tienen el metabolismo... Muy rápido... Sí... Porque es que este... ¿Cómo se llama? Mago... La de las putas... Sabe engordado... Como nosotros... Si bajamos... Tres kilos en un mes... Lo subimos en dos días... Entonces... Subimos... Yo por eso ya le perdí la fe... Lo único que voy a hacer... Son fieles... Lo único que voy a hacer... Es ejercicio... Pero para hacer músculo... Ajá... Que se marquen las... Este... Los músculos de la pierna... Pero yo ya no como mucha tortilla... Como quieras... Me como como... Como ayer... Allá en la ramada... Nada más me comí media tortilla... Yo no comí tortilla... Yo me comí media... Pero con la salsita... Que estaba ahí... Que ella no entiende... Comprando todo que orgánico... Y le dije... Nosotros allá no compramos que orgánico... Que no sé qué... Y dicen que porque aquí... Pues todo es este... Orgánico pues... Ajá... Sí... Pues gracias a Dios... Es lo bonito... Saludos para mi consuera... Juanes... Y el consuero Raimundo... Es lo bonito... Para Carito... Y toda la familia... Ya tienes que venir para acá... Ingrato... Visítenos... Verdad... Aquí tienen su casa... Ajá... Y sí... Y todo gracias... Vamos a hacer a Carito... Sí... Va... Está bueno... Pues ahora sí los voy a dejar... Porque voy a calentar el caldito... Voy a regar mis plantas... Anoche miramos al muchacho también... Que no ha terminado el trabajo... Y porque tiene demasiado... Demasiado trabajo... Y pero nos dijo que va a venir el... ¿Sábado? ¿Sábado o domingo? El sábado y el domingo... Ah... Sábado y domingo... ¿Verdad? Que si no lo acaba el sábado... Te lo va a terminar el domingo... Te la pongo ahí... Ajá... Bueno... Ahora sí vamos ya... A calentar la comida... Los animales son bien listos... Todos los que les digo me entienden... Ajá... Bye bye... Bache hijo de su madre... ¿Qué va a hacer? ¿Se la va a comer? Dice... ¿Tú estás atrasando? Es vaca... Te voy a hacer dorada entonces... ¿Te lo vas a tragar? Se come... Dime porque ya estás comiendo... Ya estás comiendo... ¿Qué vas a hacer? A ver... A ver... Ay Dios... Que no... ¿Manguito? Sí... No es temporada de mangos ahorita... Pero mira... ¡Oh mira! Estás mirando que no hay ni recimo ni nada... Y hay mangos... ¿Y por qué? Algo porque le echamos harta agua... Yo creo... Porque si pasa no... Ajá... Y arriba no hay... No... Es el único recimo... ¿Es el único que hay? Sí... ¿Seguro? Sí... No creo que hay otro... ¿Uno ves ahorita otro? Miren... Allá también... Se planteó un manguito... Ahí está... Ahorita le voy a echar agua... ¿Mande? Sí... Sí... Porque estaba más chiquito... Pero ese ya estaba más grandecito... ¿Estaba en agua? Ajá... ¿Y si se secó? Sí... Nada más que ahorita le voy a echar este... Oye... ¿Cuántas jaulas tienes aquí? Eso ahí tenía mis canarios... Está la vida aquí para los cotorros... Eso en la tarjeta de Tayuri... Porque ahí traía el pajarito... Pero eso también es mía... Y eso también es mía... ¿Por qué no las grandes? Aquí son dos jaulas... ¡Ah! A ver, ¿puedo ir a quitarle ese palo? Porque ya estaba... Muy gochilada... ¡Ah, ya! Páselo... Gracias, gracias... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ya acabé de trapear... Le di tres pasadas... Bueno, dos... Bueno, tres en total... Una la que vieron... Y dos la que le volví a dar... Para que estuviera bien seco... No pasara algún accidente... Y ya metí el cotorro... Ya se quedó el... Este... Ahí le digo a mi mamá... Que ese mejor lo vamos a dejar allá de planta... Y no estarlo... Moviendo para allá y para acá... Para allá y para acá... Miren, ahí está Lucas... Miren, ahí está Lucas... Luquitas... Y... Ahí está la patita... Está bien chulo Lucas, ¿verdad? Ayer los miraron los... Este... Los hermanos de la iglesia... Y... Dijeron que estaba bien bonito... Ahí está... ¡Gober! ¡Gober, tu pechera! ¿Dónde la dejaste? ¿Otra vez la perdiste? ¡Ay, Gober! ¡Contigo! Bueno, vamos a almorzar... ¡Miren! ¿Cómo te gustan timar los chilaquiles? ¿Así bien remojaditos o así como secos? ¿No, sí, verdad? A mí también me gustan así... Bueno, pues provechito para todos hasta sus hogares... ¡Provechito! Miren, ya les habían comentado muy bien que ya se acercan las... Entonces, como siempre, yo siempre hago piñatas... Entonces, como quedaron muy delgaditas... Tengo que reforzarlas... Y las de estas aplastan... ¡Hasta lo vamos a arreglar! Ya llevan un día... Secándose... Y, pues... Y, pues... Pues, ella... Ahorita, doña Berta... Lo vamos a reforzar... Y ahorita les enseñamos... Porque también las mujeres se enseñan como las voy a decorar... Unas dos capas, jamás hay que ponerlas... ¡Oh, qué chulo! Asegúan a las letras estos engudos... Asegúan... ¿Te acuerdas que las otras del año pasado también hice una piñata en forma de galleta? No me estoy cansando de ir por... ¿De qué? De ir por las hojas... Así que me trajo las hojas... ¡Qué bueno que no hubiera pedido! ¿De qué? Porque no le hubiera gustado... ¿Cómo se hubiera ayudado? ¿Cómo se hubiera ayudado? ¿A mí me puede ayudar? ¡Claro, claro, claro! Doña María, ¿cómo van a dar las fiestas? Eh... Como a 10 pesos... Digo, ¿cómo hubiera vendido yo los cuatres chiquititos? ¿Qué vendría pesca? Claro, ¿cómo hubiera hallado? A 50 centavos... De cualquier manera... El peso te hubiera dado dos... Lo que yo tomaría... Es piñata... Es que yo si lo compro así por suelto, me sale más caro... Este nivel... Lo mandaría allá... Que sería como... Pura piedra... Pura piedra ahogada, digamos... ¿Cuántos llevas? A mí me falta... Oye, en la capa no... Pura piedra... ¿Cómo se habiera� Aquí látima? Bueno... No te vilas appellas, un tren... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo quiero llegar a la casa. Gracias. 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 Gracias.